¿Quién es la alumna o el alumno más complicado? El más complicado... La chiquis compleja. Compleja, lleva sus ideas, dispersas, todo es un chiste, entonces es difícil tratar de explicarle y llevarlo a la práctica. Porque tú no es que no llegues a las pelotas. Es que tú sales tarde, reaccionas tarde ante la posición del golpe. Son dos opciones, pero es eso. Yo creo que también podríamos hacer una de las semanas físicas. La Caro me dijo que sí, no sé cómo.